Música Desde que entré al diario empecé a incursionar en la parte cultural primero fue casi digamos por motus propios y después ya hice cargo de la agenda cultural y bueno de ahí hasta ahora no dejé digamos esa faceta y no es difícil, es placentero al contrario, es muy placentero porque conoces mucho y aprendes mucho permanentemente estás aprendiendo y bueno yo hoy le decía a los poetas que han sido premiados acá o distinguidos, reconocidos, Rosita Machado y Miguel Ángel Pérez que creo que de las cosas que yo más valoro de esta profesión es la posibilidad de conocer gente con tanta riqueza humana y que te ayuda a ver la vida de otra manera y bueno es el caso de los poetas es una de las partes que más yo le agradezco a esta profesión conocer gente con ese plus que te oxigena un poco la vida Música